Vivimos tiempos de crisis. Unos mil millones de personas en todo el mundo sufren enfermedades asociadas con el estrés y la tendencia va en aumento. Resiliencia significa mantenerse sano a pesar de estar expuesto a fuertes cargas en la vida. ¿Qué es lo que mantiene sanas a algunas personas a pesar de sufrir graves crisis, mientras que otras se derrumban? La resiliencia es un fenómeno natural y consiste en iniciar una nueva fase de progreso tras una catástrofe o un trauma. Los investigadores más destacados intentan descifrar los secretos de la resiliencia. El objetivo de la investigación es identificar estrategias que podamos utilizar para ayudar a las personas a que su mente no enferme. ¿Podemos aprender a ser resilientes? El objetivo de la vida No existe mayor pérdida para un padre. Luca, el hijo de Georg Baalmann, murió violentamente aquí una noche de enero. Era sábado por la mañana, poco después de las siete. Helen, la madre de Luca, me llamó y me dijo una sola frase, Luca ha muerto. Luca y su amigo Freddy tienen 16 años. Al salir de una fiesta de cumpleaños en un club, empiezan una trivial pelea con otro grupo de jóvenes. Otros intentan tranquilizarlos, pero la situación se descontrola y finalmente empujan a Freddy hacia un tren que pasa en ese momento. Luca también es arrastrado. Una tragedia que une a Georg Baalmann con Celine y Björn, los padres de Freddy. Comparten el dolor por sus dos hijos. Un día de 2019, la policía llegó de madrugada a la puerta de casa de los Vilke. Primero nos dijeron que nos sentáramos. Fue la peor frase de mi vida. Una sola frase, solo una. Su hijo murió esta noche. Y estás ahí, sentada a la mesa. No lo quieres creer, pero tampoco dices que no puede ser cierto. Debajo de ti el piso se da vuelta y sientes como si se tragara todo. Todo transcurre como en una película y no te haces consciente de lo que ocurrió de un día para el otro. Uno llama a algunas personas y se queda en casa. Y tuvimos la suerte de tener amigos que vinieron enseguida y se ocuparon por nosotros. Entiendo a quienes no lo superan y a quienes no le encuentran más sentido a la vida. Yo pensaba, ¿por qué yo puedo seguir viviendo y mi hijo no? No, 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 no. Las familias tienen por delante un doloroso y largo camino. El estrés y las crisis serias son parte de nuestra vida. Y sin embargo, muchas personas mantienen la salud mental. ¿A qué se debe? Magunzi alberga el mayor centro de investigación sobre resiliencia de Europa. El profesor Rafael Kalisch, neurocientífico e investigador del cerebro, investiga aquí los mecanismos de la resiliencia psicológica. Saber qué es la salud mental me interesa desde mis inicios en la universidad. En el primer año, un compañero de estudios y amigo cercano casi colapsó por completo. Era una época maravillosa. Para mí todo era fascinante, increíble y nuevo. Y durante ese tiempo vi a mi amigo desmoronarse. Y claro, eso me hizo preguntarme ¿por qué les pasa a unas personas y a otras no? ¿Cuáles son los factores que ponen en riesgo nuestra salud mental? Lo interesante es que podemos ver que no son solo estos acontecimientos vitales, realmente grandes y espectaculares, los que pueden enfermar a la gente. No se trata solo de un accidente grave, un acto de violencia o la muerte de un ser querido, sino también de problemas supuestamente menores que pueden enfermar a la gente si se dan con frecuencia y durante un periodo más largo. ¿Qué hacen de otra manera los que no se enferman? Para averiguarlo, Rafael Kalisch está llevando a cabo un estudio a largo plazo de personas sanas que se encuentran en una fase especialmente difícil de su vida. Tomamos a jóvenes que se encuentran en esta fase de transición de su vida familiar, en la familia, en la escuela, a la vida adulta. Es decir, abandonan el entorno familiar. Vemos que en esta fase de la vida aparecen las enfermedades relacionadas con el estrés o, si ya existen, se agravan. Cada tres meses, los 200 participantes en el estudio deben responder a preguntas sobre su estado mental. ¿En qué medida se ha sentido más bien tranquilo o tenso en las últimas dos semanas? Cuando viajaba a casa por la noche, después del trabajo, en un tren lleno de gente, eso era un poco estresante. Pero por las mañanas, a veces simplemente me preparaba una taza de té y me sentaba durante 10 minutos y entonces me sentía bastante a gusto y también contenta. Como hacemos esto cada tres meses, realmente obtenemos una imagen muy, muy buena del estrés durante un largo periodo de tiempo. Así podemos decir con el tiempo, con qué intensidad reaccionan psicológicamente a los desafíos. Algunos muestran reacciones exageradas, otros menos. Y al final, esto nos da una imagen de la resiliencia en el sentido de que los individuos permanecen sanos a pesar de los factores estresantes. Los participantes acuden al instituto para someterse a un examen exhaustivo a intervalos regulares. Kalish y su equipo utilizan la resonancia magnética para buscar indicios de cómo afecta el estrés mental al procesamiento del estrés en el cerebro. Y analizan cómo afecta el estrés al organismo. Para ello, toman muestras de sangre y cabello. Podemos determinar la concentración de cortisol, la hormona del estrés, a partir del pelo. Un centímetro del pelo corresponde aproximadamente a un mes de crecimiento del cabello. Por lo que analizar un centímetro, o en este caso tres centímetros, nos dice algo sobre la actividad del sistema de la hormona del estrés durante los últimos tres meses. Todos estos resultados se han recopilado desde el inicio del estudio en 2016, lo que ha creado una enorme base de datos. Y, en última instancia, queremos entender qué mecanismos utilizan las personas para mantenerse sanas frente a la adversidad. Y, si conocemos mejor estos mecanismos, utilizarlos o reforzarlos. Especialmente en personas que no son capaces de utilizar estos mecanismos o estas estrategias. El estudio de Maguncia finalizará en breve. Rafael Kalisch ya puede identificar determinados factores de resiliencia. Al parecer, un criterio decisivo es cuán positiva o negativamente evalúan los propios participantes sus niveles de estrés. Parece que existe una conexión entre esta forma de evaluación positiva y el hecho de que yo crea que puedo sobrellevar la situación de alguna manera. Y es probable que esto esté vinculado a la resiliencia. Que alguien que practica esta forma de evaluación positiva, o la desarrolla con el tiempo, tenga más probabilidades de estar protegido. Entonces, ¿podemos influir en cuán resilientes somos? La profesora Marianne Müller también investiga en Maguncia. Esta psiquiatra estudia qué hace que algunas personas sean más resilientes. Para mí es un enfoque prometedor de cómo podemos entender mejor las enfermedades psiquiátricas. Durante muchas décadas hemos tenido un éxito moderado a la hora de intentar comprender cómo se desarrollan estas enfermedades relacionadas con el estrés, como por ejemplo la depresión. Mientras que la investigación en psiquiatría está orientada fundamentalmente al cuadro clínico, la ciencia de la resiliencia se centra más en el individuo sano. Müller quiere investigar primero los aspectos básicos, cómo es un comportamiento resiliente. Y lo estudia en ratones en un trabajo realizado con su colega Ulrich Schmitz. La resiliencia solo puede medirse en relación con el estrés. Por eso ponen ratones marrones pequeños en una jaula con un ratón blanco mucho más grande y fuerte. Tomamos ratones macho que, como todos o casi todos los demás vertebrados macho, muestran un comportamiento territorial. Es decir, si en la jaula de un ratón de laboratorio se pone un ratón más grande, el más grande trata de ahuyentar o expulsar al otro. No lo acepta. Esto genera estrés social. Antes de que se produzcan lesiones, se retira el ratón marrón. El experimento se repite durante 10 días. Los investigadores quieren saber cuál es el efecto a largo plazo de este estrés permanente sobre el comportamiento de los ratones. Tras un día de descanso, realizan un segundo experimento. Los ratones marrones se exponen de nuevo al ratón blanco agresor, pero esta vez están protegidos por una rejilla. Los investigadores ahora observan cómo se comportan los ratones estresados en el primer experimento. ¿Se alejan temerosos? ¿Se atreven a acercarse al agresor blanco tras las rejas? Hasta ahora se aceptaba que los ratones son resilientes y que siempre exploran al ratón blanco, como si no tuviesen experiencia de estrés. Pero nosotros nos planteamos que quizás no se trata en absoluto de resiliencia. Podría ser el resultado de un aprendizaje deficiente y que el ratón no aprendió. No entendió que ese ratón blanco es un potencial peligro. Si ese fuera el caso, este ratón no podría ser calificado de resiliente. ¿Acaso el intrépido ratón es demasiado estúpido? Para responder esta pregunta, los investigadores realizan un tercer experimento. Ahora se colocan dos ratones grandes tras los barrotes de la jaula. El agresivo blanco y uno marrón, con el que el estresado ratoncito no ha tenido hasta ahora ninguna experiencia negativa. Nuestro ratón de laboratorio puede explorar libremente el espacio, la caja y puede visitar a sus compañeros e interactuar con ellos. Y pudimos demostrar que hay ratones que son capaces de distinguir entre el ratón blanco, que procede de la cepa agresora, y el ratón marrón, que es neutral y no ha tenido ninguna experiencia negativa con él. ¿Consiste el comportamiento resiliente en ser capaz de distinguir entre amenaza y seguridad? Actualmente decimos que un ratón es resiliente si explora al ratón marrón de modo completamente natural y sin impresionarse, pero mantiene distancia con el ratón blanco porque aprendió que es un potencial peligro. Para nosotros, eso es un fenotipo de comportamiento resiliente. Por tanto, el comportamiento resistente de los ratones no significa simplemente enfrentarse con valentía a cualquier peligro inminente, sino más bien sopesar la situación y adaptar su comportamiento en consecuencia. Esto es directamente transferible de los ratones a los humanos. Hay muchos datos que demuestran que las personas que tienen la capacidad de distinguir entre estímulos negativos y estímulos neutros están mejor protegidas contra el estrés y las enfermedades mentales asociadas al estrés. En ese sentido, también estamos bastante seguros de que podemos hacer un buen uso del modelo para acceder a otros hallazgos neurobiológicos. Seguir adelante, encontrar el camino de regreso a la vida. Céline Vilke lo intenta cada día tras la muerte de su hijo Freddy. Nos despedimos un viernes. Estaba contento y me dijo con una sonrisa, «Mamá, voy a salir». Le decía que la pasara bien, pero esa fue nuestra despedida. Aún conservo su imagen de aquel momento. Estaba de buen humor y contento de salir con sus amigos. Y en retrospectiva, también me alegro de que el último momento en que nos vimos fuera realmente un momento, digamos, agradable en el que nos despedimos cordialmente sin saber, por supuesto, que no volveríamos a vernos. El día del entierro, todo el vecindario acompañó a las dos familias. Luca y Freddy fueron enterrados en la misma tumba. A un kilómetro de la iglesia, toda la comunidad se unió en una marcha fúnebre hasta el entierro. Es como estar en trance. Y el entierro también. Sentía que había mucha gente. Pero era algo ajeno a mí. No queda un recuerdo claro de ese momento. El entierro me trajo ese peso en toda su brutalidad. El féretro de los dos. Ese peso es la carga. No sé si se puede describir así. La carga es tan pesada que el piso se da vuelta. Tan pesada que ahora puedo ponerla en las manos de quien acepte tomar esa carga. Quizá haya algo religioso en mí y puedo decir, ok, por favor, toma este peso. Ahora está enterrado lo físico, pero lo otro, lo emocional, necesita mucho, mucho tiempo hasta que esa herida deja de estar tan abierta. Muchas gracias. Múnich, aquí en el Instituto Max Planck de Psiquiatría, la neurocientífica Elizabeth Binder quiere averiguarlo. ¿Por qué algunas personas permanecen mentalmente sanas a pesar del estrés severo, mientras que otras se enferman bajo el mismo nivel de carga? Uno de los temas que investigamos fue la predisposición genética. ¿Podría ser que ciertas personas estén genéticamente predispuestas a reaccionar más o menos al estrés y tener más o menos riesgo de efectos negativos como depresión o trastorno de estrés postraumático? Elizabeth Binder quiere saber si podría ser una variante genética la que altera nuestra percepción del estrés. Para averiguarlo, le sigue la pista a la hormona del estrés, el cortisol, una importante hormona que se libera a través del llamado eje hormona estrés. Cuando sentimos estrés, el cerebro se activa y pone en marcha una sofisticada cascada. Se envían señales de estrés al hipotálamo, que a su vez libera hormonas para decirle atención a la hipófisis. Y ésta libera sustancias similares a las hormonas que se envían a la corteza suprarrenal. Aquí es donde se produce la hormona del estrés, el cortisol. El cortisol inunda todas las células de nuestro cuerpo con energía adicional y las pone en modo de lucha o huida. El cortisol es nuestra principal hormona del estrés y se dirige a todos los órganos del cuerpo. Y es muy importante que estemos bien preparados para el estrés. El cortisol se une a nuestros receptores de estrés y eso es bueno. Porque los receptores de estrés informan al cerebro, gracias, aquí ya hay suficiente cortisol. En el cerebro se apaga la respuesta por estrés y volvemos a estar tranquilos. Así transcurre un eje del estrés que funciona bien. Toda la gente se pone nerviosa en una entrevista, pero normalmente cuando ésta termina, volvemos a regular nuestros niveles de hormonas del estrés. Y las personas con este genotipo en particular no son tan buenas en esto. De forma que sus niveles de hormonas del estrés se mantienen altos durante más tiempo. Elizabeth Binder se pregunta por qué ocurre esto. ¿Por qué a algunas personas se les cuesta más calmarse que a otras? Y aquí es donde entra en juego la genética. Uno de los genes responsables de la regulación del estrés se llama FKBP5. El gen FKBP5 se activa durante el estrés y garantiza la liberación de una importante enzima denominada enzima FKBP5. Los problemas empiezan cuando se libera demasiada. Esto se debe a que esta enzima se interpone entre el receptor de estrés y el cortisol y, por lo tanto, bloquea los receptores de estrés que señalan al cerebro de que hay suficiente cortisol. El cerebro está mal informado. Sigue disparando. Ya no podemos calmarnos. Pensamos que con el estrés se libera demasiada FKBP5 y que estas personas liberan demasiada hormona del estrés, aunque el estrés sea mínimo. Y sabemos que a largo plazo demasiada hormona del estrés es perjudicial para muchos procesos que ocurren también en el cerebro y que aumentan el riesgo de enfermedades psiquiátricas. Los investigadores han identificado al gen FKBP5 como uno de los factores importantes de nuestra regulación hormonal del estrés. Las variantes de este gen podrían ser en parte responsables de por qué reaccionamos con mayor o menor estrés. Los investigadores buscan ahora una forma de bloquear la actividad directamente en el gen FKBP5. Aquí en el instituto, el estudio se realizó con ratones a los que se les suministró bloqueador del FKBP5 y son ratones más resilientes al estrés y pueden manejar mejor con el estrés. El siguiente paso es desarrollar un fármaco específico para las personas en las que se puede detectar esta variante del gen del estrés en la sangre. Y que por tanto, presumiblemente tienen un mayor riesgo de enfermedad mental. En el sur de Francia, Boris Zirunlik vive y trabaja en Toulon. Este psiquiatra y neurólogo está considerado un pionero de la investigación sobre la resiliencia. Las experiencias traumáticas de su propia infancia le han llevado en esta dirección. Tuve una infancia un tanto especial, lo que me motivó a investigar porque quería entender cómo se puede encontrar el camino de vuelta a la vida después de la guerra. Porque perdí a mi familia en Auschwitz a casi toda mi familia. Cuando tenía cuatro años, Boris se quedó solo, sin padre ni madre. Escondido por familias de acogida, finalmente fue detenido y escapó por poco de la muerte. Los oficiales decían, hay que matarlo. Yo sabía que me querían matar y estaba completamente solo. Y cuando escuchaba a adultos que decían, no tiene familia, está perdido en la vida, yo pensaba, no puede ser cierto, no quiero esta maldición. A los 11 años, Cyrul Nick ya sabía que quería ser psiquiatra. Después de la guerra, estudió medicina en París. El recuerdo de sus cariñosos padres también le ayuda a seguir su propio camino. Me esforcé para aprender, aunque todos me decían, no vale la pena porque no vas a lograrlo. Pues bien, lo logré. Cuando el psiquiatra ya formado, se encuentra por primera vez el término, resiliencia, sabe que ha encontrado el tema de su vida. Pensé, esta es una palabra que hay que desarrollar científicamente para volver a introducirla en la sociedad. Debido a su propia y dolorosa experiencia, una de las investigaciones de Cyrul Nick se centra en la protección especial de los niños. Le interesa sobre todo la interacción entre madre e hijo. Empezamos a investigar sobre la primera infancia en la isla de Embiés, cerca de Toulon, en 1981. Allí colaboraban investigadores internacionales. La cuestión era por qué un niño sobrevive con buena salud a un grave golpe del destino, mientras que a otro lo destruye totalmente. Ve una de las razones en las madres de estos niños. Si la madre no está bien, la relación con el niño se resiente. Un círculo vicioso que puede comenzar durante el embarazo. Se ha demostrado científicamente que cuando la madre está estresada, las sustancias del estrés pasan al útero y que el bebé está expuesto a las sustancias del estrés, cortisol, catecolaminas y estas son tóxicas para el cerebro del bebé. Es decir, que el bebé llega al mundo con alteraciones cognitivas provocadas no por la madre, sino provocadas por la desgracia de la madre. Los investigadores reconocen una fase especialmente sensible en las últimas semanas del embarazo y los dos primeros años de vida del niño, ya que durante este tiempo se forman constantemente nuevas redes en el cerebro. Si no hay nadie a su lado, se produce una catástrofe neurológica. El cerebro se atrofia, pero se puede intervenir y tomar contramedidas con facilidad. Y cuanto antes se haga, más fácil será reiniciar el proceso de resiliencia. Sin embargo, si se aísla al niño permanentemente, resulta difícil reiniciar el proceso de resiliencia. Elisabeth Binder también estudia esta fase especialmente vulnerable de la vida en el Instituto Max Planck de Múnich. El riesgo de intento de suicidio se multiplica casi por 40 si se han tenido experiencias traumáticas graves en la infancia. Incluso durante el embarazo, demasiado estrés o trauma puede hacer que la barrera natural del embrión contra las hormonas del estrés de la madre deje de funcionar. ¿Por qué el estrés crónico es perjudicial para el cerebro? Precisamente porque el estrés crónico también provoca que nuestros circuitos neuronales simplemente se reduzcan. Elisabeth Binder sospecha que esto se debe nuevamente al cortisol. Pero para demostrarlo, debería estudiar el cerebro de un embrión bajo estrés. Por supuesto, es difícil llegar al cerebro en desarrollo y exponerlo a determinados factores e investigar cómo reacciona. Al no ser factible, los investigadores aplican un método novedoso para simular fuera del útero un cerebro en desarrollo. Se cultiva una estructura celular similar al cerebro a partir de células madre. Los investigadores llaman a esta simulación organoide cerebral. Solo podemos construir un modelo de desarrollo cerebral en la fase temprana. No podemos modelar todos los tipos de células ni tampoco cómo se comunican las distintas áreas del cerebro. Es un modelo muy simple y limitado, pero es la primera vez que hemos podido hacerlo. ¿Qué edad tienen ahora los organoides? Unos 40 días. 40 días. Entonces ya se podría empezar con el tratamiento. Sí, sería un buen momento. Una vez que el cerebro embrionario simulado, es decir, el organoide cerebral, ha alcanzado una determinada fase de maduración, Elizabeth Binder y su equipo añaden cortisol producido sintéticamente. A continuación, se analizan los efectos de la hormona en el desarrollo de las células cerebrales. Y entonces vemos que esta hormona del estrés realmente cambia el desarrollo y, en particular, la expresión genética de genes que también se han asociado con el riesgo de enfermedades psiquiátricas. No cabe duda, incluso en el útero, el estrés de la madre influye en la intensidad con que los genes del estrés se manifiestan en el niño y, por tanto, puede tener un efecto duradero en su salud mental, una constatación que debería tener implicaciones prácticas concretas. También es importante detectar síntomas psiquiátricos durante el embarazo. Algunas clínicas ya detectan la depresión y se limitan a tratar a la madre a tiempo. Ahora hay muchos estudios que intentan utilizar la psicoterapia y las intervenciones durante el embarazo para mitigar el riesgo. Así que las influencias ambientales tienen un impacto directo en nuestros genes. La científica y psiquiatra Katarina Domske, de Friburgo, también está investigando este hecho. Partimos de la base de que las influencias ambientales pueden desencadenar una enfermedad. Ahora la pregunta es, ¿cómo influye el entorno en nuestros genes? Katarina Domske es catedrática de psiquiatría en el Centro Médico Universitario de Friburgo. En su laboratorio investiga, entre otras cosas, los procesos epigenéticos. ¿Cómo y por qué se manifiestan los cambios en nuestros genes? Tenemos una cierta predisposición genética y luego sufrimos un acontecimiento ambiental adverso. Pero, ¿cómo se comunica este evento ambiental a nuestros genes, que luego se activan y, en última instancia, conducen a la enfermedad en concierto con los eventos ambientales? Y ahí es donde la epigenética podría entrar en juego como intérprete. Para comprender mejor esta comunicación entre entorno y genes, Domske y su equipo están considerando otro gen del estrés, el gen del estrés MAO-A. El gen del estrés MAO-A se encuentra en el ADN. Se encarga de que se libere una enzima, la enzima MAO-A. Esta enzima migra a nuestras células nerviosas y se adhiere a la hendidura sináptica. Aquí es donde nuestras hormonas de la felicidad, serotonina y noradrenalina, se transportan de membrana a membrana. Sin embargo, si una cantidad excesiva de la enzima MAO-A se adhiere a la hendidura sináptica, se convierte en una auténtica devoradora de felicidad. Simplemente se come la serotonina y la noradrenalina. Y por eso, uno de los principales sospechosos del desarrollo de la depresión y los trastornos de ansiedad es la monoaminooxidasa A, o MAO-A, para abreviar. Esto se debe a que la MAO-A descompone la noradrenalina y la serotonina. Pero en algunos de nosotros, esta enzima MAO-A devoradora de felicidad es más activa que en otros. ¿A qué se debe? Domske analiza el gen MAO-A asociado y su denominada metilación en la sangre. La metilación es un compuesto químico que se localiza en lugares específicos de nuestros genes, la región promotora. Esta metilación puede imaginarse como una especie de gorro de dormir que se asienta sobre nuestros genes. Si el gorro se asienta sobre el gen, se dice que está altamente metilado. El gen está latente. Su actividad está prácticamente silenciada. Sin embargo, si se retira el capuchón, se activa. Se producen más devoradores de la felicidad. La enzima MAO-A es más activa y descompone más serotonina y noradrenalina. Dispongo de menos en la hendidura sináptica, en el punto de conmutación entre las células nerviosas, y puede ser más fácil que se desarrolle en la depresión y la ansiedad. Esto significa que tenemos un estado de riesgo. Pero los gorros protectores no siempre se asientan sobre nuestros genes, y no son iguales en todas las personas. Lo que vimos es que los eventos de vida negativos probablemente hicieron que el MAO-A estuviera poco metilado, o sea, que tuviera pocas capuchas y que quizás hubiera riesgo. En cambio, los acontecimientos positivos de la vida tenían más probabilidades de estar asociados con un aumento de la metilación, de modo que los tapones protectores tenían más probabilidades de estar en el gen MAO-A, posiblemente en la dirección de un estado de resiliencia. Las influencias y experiencias ambientales positivas pueden influir en la actividad de nuestros genes. Domschke se pregunta ahora, ¿puede demostrarse esto también en una psicoterapia exitosa? Sabemos desde hace mucho tiempo que la psicoterapia funciona. La psicoterapia es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Lo que aún no sabemos exactamente es cómo funciona en detalle. Y basándonos en los resultados de nuestra investigación, un posible mecanismo de acción podría hacer que la psicoterapia funciona incluso a nivel del núcleo celular. ¿Podemos volver a poner los gorros protectores a nuestros genes con la ayuda de la psicoterapia? Domschke analiza la sangre de pacientes con pánico a las alturas y sube con ellos a la torre de la Catedral de Friburgo, todos los días, durante dos semanas. Los pacientes realizaban los llamados ejercicios de exposición, en los que se exponían a su miedo, su miedo a las alturas. Así que subían a la torre de la Catedral, tenían que mirar hacia abajo y después de la terapia volvíamos a tomar muestras de sangre. Y lo que vimos fue que incluso en estos pacientes con una respuesta exitosa a la psicoterapia, la metilación MAO-A había vuelto al nivel de los sujetos de control sanos. Domschke también obtuvo el mismo resultado en un estudio sobre una psicoterapia clásica. El número de sujetos de prueba es todavía demasiado pequeño para hacer una afirmación definitiva. Los resultados iniciales ya son prometedores. Así que hay variantes genéticas del estrés que traemos al mundo con nosotros y sin embargo tenemos una gran influencia en nuestras resiliencias y conseguimos moldear nuestro entorno conscientemente y bien. Al principio nada funcionaba, no podía hacer nada. No tienes voluntad, ya no eres capaz de nada. Eso fue al principio y luego, luego volvió a funcionar. La música y la oración, la meditación, sentirme conectada me ayudó muchísimo. Quizá muchos piensen en Dios, pero no fue mi caso. Para mí la música fue mi religión. Y tengo que decirlo, mi familia y mis amigos fueron nuestra red de contención fuerte en ese momento. Georg Balman, el padre de Lucas, sigue pensando en comenzar una terapia. La falta de sentido de la muerte de su hijo casi lo llevó a la desesperación. Cuando te das cuenta de la razón insignificante que llevó a este terrible final, no puedes entenderlo. Es una locura. Es una locura. Georg Balman desea hacer algo contra ese sinsentido. Por eso, enseguida nos aferramos a la idea de crear una fundación así. Transformar esa falta de sentido en algo útil. Georg Balman crea la Fundación Sin Puños junto a los padres de Freddy. Un programa de prevención que comienza en la guardería. Prevenir la violencia lo antes posible. Con su fundación consigue pasar a la acción. Honrar la memoria de su hijo. En el Centro de Resiliencia de Maguncia, la psicóloga Michelle Vesa centra su investigación en la ayuda práctica a personas en situaciones de crisis. Para ella, el comportamiento resiliente es algo que solo puede desarrollarse muy gradualmente. Lo que no funciona es diseñar trainings para que en una hora y media o en un día, las personas lleguen a tener más resistencia y sean más eficientes. Eso no funciona. Y tampoco es lo que pretendemos. Para Vesa, un importante mecanismo de resiliencia es lo que se denomina autoeficacia. Le gusta explicarlo con un relato sobre un elefante. La historia del elefante encadenado de Jorge Bucay trata, en realidad, de un elefante muy pequeño. Un elefante recién nacido en un circo, al que encadenan a una pequeña clavija de madera. El elefante está siempre tratando de arrancarse la cadena, pero en vano. Crece y se hace cada vez más fuerte. En realidad, hace mucho tiempo que se podría haber liberado. Le falta creer que puede hacerlo, que puede conseguirlo. Solo por eso no intenta liberarse. Tenemos la sensación de que no podemos hacer nada, de que estamos impotentes y estamos a merced de los demás. En psicología hablamos de indefensión aprendida. Michelle Vesa estudia este fenómeno en diversos experimentos. En un experimento, los pacientes son expuestos a un olor desagradable y, al mismo tiempo, a un estímulo desagradable en la piel. Además, se les muestran círculos, triángulos y cuadrados, en cada uno de los cuales tienen que pulsar un botón diferente. Si pulsan el botón correcto, pueden detener los ruidos desagradables. Esto es así, con un grupo de pacientes. Para un segundo grupo, sin embargo, pulsar el botón correcto a veces hace que los ruidos cesen, a veces no. En el primer grupo, aprenden que si tocan la tecla correcta, tienen la situación bajo control y cesa el estímulo. El otro grupo aprende que, haga lo que haga, el azar determina lo que ocurre. Si esto ocurre varias veces seguidas, conduce a una experiencia de impotencia. No podemos hacer nada. Puede que esto nos resulte familiar de la vida laboral cotidiana. Hago una determinada tarea. Siempre la hago de la misma manera. Un día el jefe está totalmente contento, otro día dice que está mal. En otras palabras, tengo la sensación de que no tengo ningún control sobre ello. Y ese es un aspecto muy importante de cómo me siento destresado en realidad. ¿Cómo repercute en el comportamiento la experiencia de perder el control? En un experimento posterior, los dos grupos solo pueden detener el ruido desagradable encontrando lo más rápido posible los cuadrados verdes seguros en un campo. ¿Se comportan los dos grupos de forma diferente al buscar estos cuadrados? El resultado. Las personas que ya tenían la sensación de control en el experimento anterior encuentran estos cuadrados verdes mucho más rápido que el grupo con pérdida de control. Esta experiencia de que nunca he conseguido hacerlo antes también conduce a la pasividad y lleva a algo parecido a la historia con el elefante. Que simplemente me rindo. Y así me muevo cada vez más en este ciclo de impotencia y pasividad. Poder salir de ese círculo es lo que VESA llama autoeficiencia. ¿Pero qué pasa con las situaciones de la vida que no podemos cambiar? Puede que no sea capaz de cambiar la situación per se que desencadenó el estrés, pero siempre puedo cambiar algo sobre cómo me comporto ante el estrés. Y pienso que es muy importante aprender que si bien no siempre se puede tener el control sobre el factor estresante, sí tengo cierto control sobre mi reacción ante este estrés. VESA pone en práctica los resultados de su investigación en el Instituto Werner Heisenberg de Bad Durkheim en un curso de enseñanza secundaria. Lleva a cabo un programa de formación en resiliencia patrocinado por la OMS. El estrés mental ha aumentado considerablemente en los últimos años, sobre todo entre niños y jóvenes, en parte debido al coronavirus. Por eso pienso que es sumamente importante que les proporcionemos cuanto antes estrategias para que ellos mismos puedan evitar una enfermedad mental. Trabaja con los alumnos sobre cómo pueden liberarse de una espiral estresante de pensamientos y sentimientos negativos. Empieza planteando la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando estamos convencidos de que vamos a fracasar? Los pensamientos influyen en las acciones y si piensas que no puedes hacerlo, puede que realmente no puedas. Si uno dice, si de todas formas no lo voy a lograr, ni siquiera lo intento. Si los pensamientos negativos conducen a malos resultados, ¿no debería ser posible también lo contrario? Y ese es precisamente el punto en el que podemos hacer algo por nuestra salud y nuestra resiliencia. A saber, centrarnos mucho más en las cosas que ya hemos conseguido. A menudo le prestamos mucha más atención a las cosas que no logramos. Nos acordamos de cosas que nos salieron mal. E incluso las pequeñas cosas que hicimos bien, las olvidamos. Realiza un ejercicio sencillo. Los alumnos deben recordar lo que hicieron especialmente bien el fin de semana. También las cosas pequeñas. El fin de semana fue el cumpleaños de mi abuela y le hice una torta. La verdad es que no se me da bien hornear, pero lo conseguí. Le gustó y me hizo feliz. ¿Seguro que tu abuela también se puso contenta? El fin de semana ayudé a mi padre a ordenar mi habitación. En realidad nunca lo hago. Siempre tiro todo en los cajones y ya está. Pero esta vez lo hice con estructura y quedó mucho, mucho mejor que cuando dejo las cosas tiradas en cualquier sitio. Recordar las cosas buenas, intentar no juzgar las experiencias de forma demasiado negativa, mantenerse activo a pesar de la adversidad, son factores importantes para la resiliencia. Hemos aprendido mucho. Entiendo más sobre el concepto y también sobre el tema. También hemos aprendido cómo nos sentimos y que podemos influir en nuestra vida interior, en nuestros miedos, cómo podemos luchar contra ellos. Y sí, fue una gran experiencia. Es bueno tener herramientas para el alma desde muy temprano para poder afrontar las crisis que en algún momento todos tenemos en mayor o menor medida. Pero ¿hasta qué punto ser resiliente significa también presión social para la autooptimización? ¿Estar siempre listo para rendir en todo momento? La resiliencia significa simplemente encontrar maneras de afrontar el estrés. Y esto no significa que haya que soportar una tensión enorme. Resiliencia quizás sea reconocer por uno mismo, bueno, si tengo 10 citas al día me voy a sentir mal, prefiero intentar tener menos citas o necesito un equilibrio. Y eso aumenta mi resiliencia general para poder afrontar mejor los distintos factores de mi vida. En Toulon, el investigador de la resiliencia, Boris Sirulnik, también cree que la política y la sociedad tienen el deber de crear un entorno que nos permita mantenernos mentalmente sanos. La resiliencia es pues genética, biológica, emocional y política, porque son los políticos quienes toman las decisiones para proteger a las mujeres embarazadas o crear puestos de trabajo en las guarderías. Son todas decisiones políticas. En 2019, Sirulnik se hace oír al más alto nivel. El gobierno francés lanza un programa a escala nacional. Estoy encantado de recibirles aquí y de lanzar esta misión, la misión de los mil primeros días de la infancia. Y doy las gracias a Boris Sirulnik porque este trabajo se basa en sus reflexiones. Los primeros mil días es el nombre de este programa de gobierno. Bajo la dirección de Boris Sirulnik, se están financiando proyectos en todo el país, en maternidades y guarderías, para proteger mejor a los niños y a los futuros padres. En el Palacio de Nymphenburg de Múnich, las familias Balman y Vilke reciben el Premio Bávaro a la Innovación en el Voluntariado por su fundación Sin Puños. Todo un honor. Con 10.000 euros de premio, pueden volver a organizar nuevos proyectos. El trabajo para la fundación significa mucho para Selin Vilke. Para mí es una terapia. Los días en que no estoy bien, en que mi marido no está bien. Tenemos una ocupación, un proyecto. La vida nunca vuelve a ser la misma. Las cicatrices permanecen para siempre. Pero las familias siguen viviendo como pueden. Una pérdida así relativiza muchas cosas. Uno no se altera tan rápido por las cosas. Disfrutas más el momento porque sabes lo rápido que pueden cambiar los momentos. ¿Cómo pueden cambiar las situaciones? Tu percepción de la vida es mucho más consciente. La resiliencia no es un estado, sino un proceso constante. Nuestra psique es una mezcla compleja de influencias ambientales, genes y nuestra propia capacidad de actuar. La resiliencia no tiene que ver con la felicidad, sino convivir con todos los matices de la vida, sobreviviendo a las crisis sin que la mente enferme. Ese es el concepto realista de resiliencia. Todos me decían, con lo que te pasó, quedarte sin familia ni dinero, ni siquiera vale la pena intentarlo. Yo lo he intentado. Pero no significa que tenga todo bajo control. Como en todas las personas, mi resiliencia nunca es completa, nunca está al 100%. Y creo que eso se puede decir de ti, de mí, de todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!